...la llevó a... No parecía una persona de una primera vez. Wow. Preguntas para el pana. Saludos, buenas. Hola, Rey. Hola, mi amor. Isabel Estelado. Pregunta en este caso, qué bueno. Bueno, yo quiero preguntarle al chico que ya él habló hoy con su novia sobre el caso. Hoy no ha hablado con ella. No ha hablado todavía. Otra pregunta, hello. Saludos, buenas. Eh, pana, una pregunta. ¿Esta es la primera vez que tú te das cuenta de esa relación? ¿O ya lo habías... ¿O ya te habías enterado de eso? Te la puedo contestar. Yo es primera vez, por eso está llamando, ¿verdad? Otra pregunta para el pana. Hello. Hello, hello, Ina. Ay, ay, ay. Pero y ese ánimo, mi hijo. No, hay que... Cualquiera, él le va la nota con una vaina así. Wow, pregunta al pana. Eh, cuando tú la conociste a ella, esa muchacha estaba en el camino. ¿La amiga? Sí. Háblale un poquito más fuerte para que él te escuche. Que cuando tú la conociste a ella, ya la amiga estaba en el camino. Ok, que si cuando tú la conociste, la amiga estaba ahí ya. No, no, no. Ella conoció a la amiga ahora en la universidad. En la universidad. Bueno. Última pregunta. Hello. Yo tengo dos, Luis. Dale. La primera es si él ha hablado con ella hoy normal. Si has hablado con tu novia normal, o sea, no ha habido nada de diferencia entre tú y ella. No, no, no le... No hemos hablado. O sea, ¿tú no le has hablado hoy? Sí. Volvo a hacer esta mañana. La saludé, normal, pero no le he llamado. Ok. La otra pregunta. Que sea sincero y diga si es verdad, si fue con una amiga o con un amigo. Dice este oyente que seas realmente sincero, si fue con una amiga o con un amigo. Por sí, yo tengo que estar hablando. Exacto. Y él dijo que fue con una amiga. Última pregunta. Buenas. ¿Qué es lo que? Tranquilo, Luis. Bueno. Hay más ni... Esto está duro. Mira, una pregunta para el pana, Luis. Dale. Pana, a pesar de lo que tú acabas de ver, en esa nueva experiencia que ya tú tienes, tú estás en seguir una relación normal con ella, aún sabiendo ya cómo ya es. No sé. Ok. Uf. Brother, última petición para nuestros oyentes, ya para iniciar con el caso. Tú quieres que te ayuden a primero desahogarte y decirle lo que viste. Pregunto. Hello. Hello. Te escucho, Luis. Te digo, tú estás llamando para que los oyentes te den la forma de cómo tú abordarla y decirle lo que viste. Sí. ¿Y para qué más? Oh, el pana no puede ni hablar. Este es el caso de hoy en la terapia urbana de Mix 104.5. Bueno. Búscale agua al teléfono, Yarisa, porque hoy se va a quemar. Mix 104.5. Wow. Hay momentos que uno aparece o uno llega en momentos no indicados a lugares no indicados. Porque, ¿qué hace este pana? Bueno, es la casa de su novia. Él fue a visitarla y él dice, Luis, ni yo acostumbraba a entrar a su habitación así, sin avisar y sin nada. Resulta que ayer vio lo que no debió nunca ver, su novia y su amiga, y la amiga de su novia. ¿Qué ustedes le aconsejan? Porque él dice, he tratado, he pensado la forma como decírselo, pero no puedo. ¿Qué sería recomendable? Hacerse loco, dejar que el tiempo pase, llamarla a capítulo, porque, como le dije, pudo haber sido la primera vez. Por como él me llamó, yo siento de que él lo había sentido. Ahora, ayer lo confirmó. Eso es lo que yo siento. No digo que sea así, pero según las palabras de lo que él dijo, ¿qué ustedes pueden aconsejarle? Terapia urbana. Buenas tardes. ¿Qué es lo que es, Rey? Bueno. Rey, ¿qué es lo que? A mí me pasó un caso así una vez. También. Pero no fue porque yo la encontré, ¿tú me entiendes? Te dijeron. Yo tenía a mi novio, Ivana, fue. Ella era bisexual antes de estar conmigo. Ajá. Fue una amiga que empezó, no, pero fue a la tía, tío, ven acá, ven acá, fue. Le pregunté, ¿entendí, tú eres bisexual? Y a mí me dijo que sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Tú quieres seguir conmigo? ¿Tú eres siendo bisexual para estar conmigo en un relajo de bisexualidad o tú vas a estar conmigo en serio? No, yo voy a estar contigo en serio. No sé, ¿verdad? Yo soy un babón, yo soy un diablo, ¿entiendes? Sí. Y yo, tío, sabemos jugar a lo todo y que más no le doy problemas, ¿me entiendes? Y a mí me dijo, no voy a estar contigo en serio, no voy a pasar con otra gente junto contigo. Digo yo, ok. Ahora, cuando yo le daba a ella, yo ya sentí que ninguna mujer le hace sentido, se sentí un hombre a ella. Wow. Terapia urbana, buenas. Hello. Bueno, se cayó. Hello, buenas. Sí. Terapia urbana. Pero, ok. Dale. Oye, fiera, mira, aquí el súper de este lado. Yo le voy a dar un consejo al panita, mira. Aquí somos un coro, un coro aquí en un almacén. Y estamos escuchando la terapia, ¿tú sabes? Entonces, mira, lo que nosotros hemos pensado aquí, porque mira, esa es la fantasía de muchos hombres de nosotros que tenemos, que existimos. Por eso le pregunté. Claro. Entonces, él lo que tiene que hacer, hacerse el loco, ¿tú me entiendes? A ver qué es lo que pasa, porque puede ser que eso sea una fantasía de ella, así como nosotros tenemos la de nosotros. ¿Tú sabes? O sea, que tú cuando viene a ver, fue primera y única vez. Claro. Puede ser que sea la primera vez, o puede ser que no sea la primera vez que ella lo haga, ¿tú me entiendes? ¡Guau! Pero, si él lo entiende así, si él tiene mucho tiempo con su novia, con su mujer, y él la entiende, ¿tú me entiendes? Él puede pedir una explicación. ¡Ay, mi madre! ¿Qué problema con esta terapia de hoy? ¡Muy fuerte! ¡Hello! ¡Muy, mira, el coyote en la casa! ¡Coyote, qué caso el de este padre! Yo no quisiera estar en esos zapatos. Bueno, Luis, mira, yo he tratado de comunicarme contigo desde la hora de confesión. ¿Qué? ¡Bálvaro! ¿Y tan difícil está? ¡Chacho! ¡Más de doscientas llamadas! ¡Uf! ¡Bálvaro! ¡Ay, díleme la victoria! ¡Ay, que yo soy muy cariñoso! ¡Le pásame cuatada! ¡Ya, ya, ya, negro! ¡Ya! ¡Mira, Luis! ¡Dale! ¡Ese chamaquito que es un crimen, es lo que le dicen, porque es una tipa que es una tipa, así, y yo llegar y no hacer nada! ¡No, no, 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 no! Ahora, hay que darle, hay que darle su mérito y su valor de que él no reaccionó, o sea, a un tipo de sangre fría, prácticamente. Eso sí, eso sí, su mérito ahí. ¿Verdad? ¡Claro, claro! ¡Guau! ¡Terapia urbana! ¡Buenas tardes! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Luis? ¡Ay, mi madre! ¡Qué problema hoy! ¿Qué caso? Un caso tremendo, ese. ¡Negro, ¿qué tú harías en esta situación? Bueno, yo, porque como tengo criterios diferentes de lo de él, yo me uno al tribu y después le doy mandato. ¡No, pero! ¡Ajá! Claro, Luis, ni una infidelidad, así que es una infidelidad, independientemente de lo que sea. O sea, bueno, él, algo que le preguntó a un oyente, si él estaba pensando terminar la relación y él dice que él no sabe. O sea, él está muy enamorado de ella, pero seguirá siendo igual la cosa. Hello. Oye. Dime, hermano. Yo en este caso, yo me digo, güey, no vamos a seguir, no me empanto, porque imagínate. Tú tumbas sin decirle nada, sin darle detalles de lo que viste o qué. No, yo digo, güey, le tiro a su ganchito. A ver. Ok. Mira, este oyente dice darle a entender, pero sin hablarle claro. Hello. Ay, zozobra, ¿qué problema? Luis, yo te voy a decir algo, mira. Nosotros somos hombres. Bueno. Ustedes, yo, somos gente que como que él dice, andamos en la calle diario. Pero yo te voy a decir algo, por más que él quiera, perdonala. A la vez en punto, que ellos vivan juntos, cuando esté con ellas en dignidades, él va a estar recordando eso que él dio. Ese momento. Entonces, Luis, para tú, dicen por ahí en el campo, estamos con tiempo, tiene cura. Mi consejo como hombre, pana, para que tú estés pasando el mañana, que esté rompiendo toda la cabeza porque tú no quisiste decirle a la muerte y a lo que tuviste, para que después de uno que yo llegue a tu casa, otro día, y vuelva y lo vea, y te quede arrepentir, estamos con tiempo, se corta de raíz. Uf. Terapia urbana, buenas. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que? Sí, pero no, pero eso está fácil. Yo tuve algo parecido. ¿También? Sí. ¿Viste o te contaron? No, yo, no, me contó, mi exnovia me lo dijo. Me dijo, mira, hay una persona que está enamorada de mí y me paga el salón y este que lo otro, y yo le pregunté quién es. Y me dijo, no, es un hombre, es una mujer. ¿Y tú abandonaste? No, yo seguí con ella. ¿Cómo? Porque eso es una cosa de paso, ¿entiendes? ¿Cómo así de...? O sea que había esperanzas en ti de que ella soltara o soltó. Ella soltó, pero que lo que la amiga quería era un trío. Uf. Entonces yo le dije, tú eres la que sabe, ella me dijo que sí, que ella quiere experimentar y lo hicimos. ¿Qué es lo que es el chofer de la tiragente de este lado? Ay, chofer. ¿Qué tú harías, chofer? ¿Qué tú harías? Yo, bueno, yo le recomiendo al pana que hable con él y le diga, mi amor, yo tuve una pesadilla contigo para introducirle el tema. Ok. Y dependiendo de si ella se pone nerviosa o algo, ¿tú serías capaz, mi vida, de hacerme algo como eso? O sea, que se lo tira como un sueño que él tuvo. ¿Cómo un sueño? No, una pesadilla, porque él está viviendo una pesadilla con eso. Mira, no está mal. Atención, dice este oyente, el chofer de la tiragente, que se lo tira como una pesadilla. Y que de ahí, como ella reaccione... Bueno, yo en parte sí y en parte no. En breve le digo por qué. Hello. Dígame a ver, Rey. Ay, 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 bueno. Dígame, no, dígame usted sobre este caso. Oye, lo que él tiene que hacer, él tiene que invitarle, mira, yo tengo una fantasía contigo y tu amiga. Y llevarla al sitio. No, pero es que realmente él no esté en eso. O sea, lo que quiere, él ha llamado y dice, Luis, ni yo tengo principios. Él quiere prácticamente jalar la capítulo y de ahí depende si sigue la relación. Ahí es que viene. Cuando ella, si ella entra, ahí pone la clara ahí mismo. Digo, mira, yo te vi... Ay, que la tentación, la tentación. Y si entonces ahí él quiere después. La tentación, espérate, ajá. Uno no puede, no juega con fuego porque te quema, hello. Hello, yo estoy en la casa. ¿Qué es lo que es mío? Oye, yo gracias a ese tipo, ¿sabe qué yo hago? Mmm. La quemo a... Ya yo sabía, razón, algo me dijo, cuide esa llamada, hello. ¡Negro! ¡Negrita! ¡Ay, Dios! Te dije, pon el dedo. Bueno. Eh... A él... Yo ni sé qué es lo que le voy a decir. Déjame buscar las palabras correctas. Yo entiendo que él debe de decirle lo que él vio sin maquillaje. Porque yo no sé por qué a la gente le gusta maquillar. No, negra, tú sabes que yo, yo pienso, oye, yo voy a... Como dije ahorita, como él está llamando y reaccionando, él tenía una ideita de eso. Y no es tan... y no obstante no es eso, Luini. Quita la parte de que fue con una mujer. Hermano, te fueron infiel. Con quien sea, te fueron infiel. Tú le estás sumando de que fue con una persona del sexo de tu pareja. Para sentirse conforme. Exactamente. Porque eso es lo que él... Esa es la parte que él está nada más visualizando. Él no lo está visualizando como que hubo una infidelidad y punto. Ahora, ¿por qué le digo que hable con ella sin tanto maquillaje? Si él le dice, mira, yo vine anoche a tu casa y yo viendo esto y esto y esto. ¿Tú sabes por qué? Porque puede ser que ella no sea de ahí y que sea la amiga que la esté arrastrando y que la haya son sacado y en medio de los fritos con chuleta hayan llegado a eso. Y o dos cosas, o ella se esté escudando contigo y realmente esté ahí. Entonces, la única que te puede dar la solución a tú decidir si sigues o no con ella, yo creo que es ella. Ahora, ¿puede un hombre irse a competir con una mujer en ese estilo de vida? No, yo no sé. Pero no, pregunto, porque ahí me dicen que un hombre no compite con este tipo de mujer. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hello! ¡Hello, que es lo bueno! Bueno, terapia picantísima. Eso no es nada, eso no es nada. Peque, aquí de este lado. Peque, ¿qué tú harías si fuera tu situación? Bueno, Luis, hay dos problemas. Digo, Dios te libre, discúlpame. Que me libre. Claro que te libre de eso, Peque. No, loco, mejor por mí. Ah, bueno. O sea que él es afortunado. Oye, oye lo que él tenía que hacer en este momento. Fíltrame, Peque. Lo que dice Yola, uno. Y la otra cosa, él tenía plan de casarse, él puede casarse. No, 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 no. Pues él no puede. ¿Cómo se va a casarse? Dime, Peque. Pero mira, él se casa, muda la amiga en la casa. No, no, imposible. Yo no voy. Ahí no voy. Hello. ¿Qué es lo que hay, Rey? Mío. Papeleta de este lado. Ay, papeleta. Oye, yo voy a decir la verdad. Este tipo parece que es un medio flojo. No, no, papeleta, no, no. No, no, que no, Rey. Rey, que le diga la verdad lo que él dio a la tipi, ya. Porque dime, tú sigue como dice esta muchacha. Que es la tipa que va a hacer los fritos y... Que la son saca. Mira, está también Jason, de acuerdo, como dice Karina, cuando ven a ver estas son sacadas. Hello. Buenas. Hey, Luis. ¿Qué es lo que? La melaza de este lado. Melaza, adelante. Mira, estoy aquí desde los guaricanos. Gracias, Melaza, por la sintonía. Hello. Bueno, déjame en este lado. Dale, bro. Bueno, tú sabes que esto fue una presión que ella le hizo. Sí, una infidelidad normal, igual que otra. Porque mira, si lo hizo como una mujer, lo va a hacer como un hombre. ¿Sabes por qué? Porque la única que tenía el derecho de para asomigar a ella y ella siguió. O sea, piensa, si fuera un hombre, lo va a hacer igual. Cuando viene a ver si hubiera sido un hombre, él iba a actuar y la mataba a ella o la mataba a ella. Mi pregunta es, ¿puede el pana superar a esa amiga en lo íntimo? Espérate. Mix 104.5. Señor, pido disculpas por la canción. No, no, no la puse yo programada, salió sola a propósito de la terapia de hoy. Yo conversaba con una amiga aquí sobre el caso. Ya, Erisa, ven acá, por favor, déjame preguntarle porque no quiero, no voy a decir lo que ella me dijo. La voy a poner a que ella misma lo diga. Sí, porque para escuchar la opinión de ella, será primera vez, será la segunda vez, tercera, eso nadie lo sabe. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, da tu opinión que tengo a Yarix aquí, en breve va a hablar. Adelante, bro. Son dos cosas. La primera es que uno no puede competir con ese tipo de personas. ¿Cómo? No, espera. Un hombre no compite con una mujer ahí. No, porque ella conoce mejor el cuerpo que uno mismo. Atención, Eduardo Laos, que una vez hablamos de esto al aire y él mismo dijo eso. Ah, bueno, para que tú veas otra cosa. Con el respeto del oyente, ¿qué llamó? ¿De qué pesadilla del día? ¡Eh! Yo puse el pito. ¿De qué es lo que él me está hablando? Si la pesadilla ya la vivió él. Eso es como una ridiculez. Él, como dice Karina, que le monte ese tipo de cosas, claro. Porque hay cosas que simplemente no se maquillan. ¿Qué es lo que él va a lograr diciéndole? Ay, mi amor, yo tuve una pesadilla contigo poniéndose por debajo. Ahora no es fácil, tú tienes que abrir la boca y decirlo. Está bien, yo lo sé. Y más porque tienen, ¿cuántos son? Tres años. Y dice que tiene planes de casarse, pero para que se entere después que tenga hijo, mejor que se entere ahora, que le hable claro y ya. Gracias a Dios que él lo vio ayer. Y no dos días después de la boda. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la niñería? Él es un hombre. Ahora, es mejor, en otra parte, Manuel, retirarse y hacerse el malo a hablar e irse. No, porque él tiene una boca. Él tampoco se puede hacer malo. Ok, Yarisa, buenas tardes, bienvenida. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué caso, Yarisa? Nada más te escuchaba riendo de aquel lado. No, es demasiado fuerte, no me imagino esa situación. ¿Qué más difícil? Decírselo, pensarlo o qué? Ay, las dos cosas, Luis. Es fuerte, tú ponerte a pensar en eso. Pero yo sí pienso que él debe hablarlo. ¿Debe hablarlo? ¿Él puede irse y hacerse loco? No, y después cuando ella le pregunte, ¿qué pasó? Ahí le digo. Cuando ella me pregunte. Bueno, pero entonces va a llegar el momento de hablarlo. Entonces tiene que hablarlo. Imagínate, Yarisa, que tú ves eso, por ejemplo. No, no, no puedo. O sea, tú caes ahí mismo. ¡Pam! ¿Qué pasa? ¡Oh, pero muchacha! ¡Ay, espera, fulano, corre! Yo hubiera hecho lo mismo que él, yo me retiro. No le dio tiempo a grabar. Ahora no hubiera intentado grabar tampoco, porque tú sabes, cuando él tuviera ese video, con la cabeza caliente, tú sabes qué hubiera pasado, ¿verdad? Lo mejor fue que él no pudo grabar. Hello, buenas tardes. Claro, hermano, antes, antes que nada, él no menciona en ningún lugar de su historia que encontró juguetes sexuales, ¿verdad que no? No, no, al parecer es primero, él ni, digo yo, ni se imaginaba, aunque tengo mis dudas. Bueno, en dado caso, si la persona no estaba con un hombre y no había juguetes sexuales, bueno, queda en la mente de cualquiera, dependiendo, pero el 90% de los hombres, para no poner el 100%, tienen una fantasía sexual de ese modo, ahora todo viene dado el caso de la seguridad que tenga él. Pero, pero, tú manejas muy bien el tema, por como te escucho hablar. Sí, me sucedió algo así, pero no en esa índole. Y yo creo que un hombre sí puede competir con una mujer, siempre y cuando la mujer se atiende el señor. Sabroso. Hello, buenas. Que lo que es, Luis, mí. Mío, qué caso, guau. No, bulto. ¿Qué tú harías tú? Ya yo voy a terminar prácticamente, porque faltan tres minutos. ¿Qué tú harías? Yo me hago el loco, Luis, mí. ¿Tú te haces? El loco. ¿Sigues o te vas? Sigo, yo me hago el loco, porque a veces hay hombres que no hacemos lo loco, sabiendo que la mujer no está pegando cuerno con otro. ¡Oh! Ya, ya, hello, buenas. Sí, era Luis, mí. Ah, bueno. ¿Qué te haces? No, no, que está bueno el tema. Dame la salud a esa bella dama que está al lado tuyo. ¿Cómo fue? A esa bella dama que está al lado tuyo, déjame la salud. Hola, su sobra. ¡Oh, cómo! ¡Oh! Te voy a decir algo. Su sobra, pero usted... No le va a dar las gracias por haber valorizado su voz. Le doy las gracias y le mando un cordial beso de parte de su sobra. Ay, Dios. Gracias, corazón. No, su sobra, por favor, no vengas, que yo mismo te pico. Dale. ¡Ey, ey! ¿A tú? ¿A tú, guayas, guayas? No, no, usted es mío. Dele, dele. Luis, no te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con Javier en muchas cosas. Lo que muchos no se han vuelto a pensar. Que si en el momento que él la halló con esa pareja, y ha sido con un hombre, la cosa me había encantado de esa mano. Sí, pero él no puede conformarse. Dice, ah, no, porque fue con fulano. No, para mí es lo mismo. Entonces, Luis, yo te digo algo. Yo, como hombre, mira, fulana, yo te di, el nieto, el nieto, el nieto, hasta la hora, así, 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 así. Le pongo clara, ¿pate? Porque si me voy, tú me lo has preguntado a mí después. ¿Se sobra? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, y cuando viene a ver, tampoco le creen, porque si están en planes de boda, me imagino que la familia completa lo sabe. Hello. Uf. Ay, 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 ay. Nunca quito. Siempre puesto. El H-09 en la casa. H-09, contigo inicio la pregunta final de la terapia de hoy. Adelante, señor. ¿Se lo dices o te quedas y callas? Mira, yo se lo digo, y a ese caso tenemos que ponerle una canción. ¿Cuál? Muñeca de porcelana. Ya, hello, buenas. ¿Se lo dices o te quedas y callas? Que se lo diga, rey, porque si veas que un hombre que le había hallado ahí, es lo que había agarrado y lo había perdido nada, solo que un mamita. Hello, ¿te lo dices o cómo fue? ¿Te vas o se lo dices y te quedas? Dime. Hello. Hello. ¿Y te escucho? El muchacho del caso. El muchacho. Ah, bueno. Dime, brother, ¿cómo estás? Bien, yo la voy a llamar. Conferencia. ¿Que tú la qué? Pero no, no hables. ¿Tú la vas a llamar al aire? Sí, dame un segundo. Pues, atención, país. El pana de la situación la va a llamar al aire y le vas a decir lo que tú viste. Bueno, déjenme escuchar, nada más, vamos, cuatro millones de gente. Ahí mismo, primera plana. Mix 104.5. Mix 104.5. Anda. Wow. Ella debe estar escuchando el bravo Es difícil que no estén en sintonía a esta hora O sea, imposible No, no lo coge, no lo coge, brother Wow, qué lío Yo quería escuchar ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te digo? Yo estoy pensando cosas ¿Qué te atrevería a hacerme ser con una mujer? ¿Que si yo me atrevería a qué? A hacerme ser con una mujer Bueno ¿Qué te digo? Tal vez Tal vez sí ¿Qué? Tal vez sí Yo quería escuchar Ana, pero yo no te entiendo casi más Que yo te vea noche ¿En serio? Ella tumbó la llamada Ay, mi... Hello Uf Ay, Dios mío Hasta yo me creé pasmada Dios Uf Ella tumbó la llamada ¿Y cómo se lo dijo, Rey? Que sí Ok, partiendo de lo que él le ha dicho La reacción de ella Últimas seis llamadas No me exploten el teléfono Ya tengo que irme Dios ¿Qué hace él, Isabel? Ay, Dios, pobre muchacho Diablo Ahora me siento yo mal Que él le llamó al aire Y todo el mundo escuchó Ya Luzni, Luzni Me pongo en su lugar Porque mira No soy familia de él Pero me siento tan mal Con esta situación Wow, Dios mío Y gracias a Dios Que no me ha pasado Ahora me siento yo mal, Isabel Qué vaina Yo me siento peor Pero Hizo lo correcto De verdad que sí Hizo lo correcto Y le aconsejo a él Que suerte eso Y que tire para adelante Porque él no sabe Lo que Dios Le tiene guardado Uf Hello, Buenas Hello Bájalo, por favor Ahí, Dios Bueno Hello Papeleta, dime Se fue Hello Hello, que es Luis Dale ¿Qué no te gustó? No, no Salió sola, negro No, de verdad No fui yo Dale Oye, Luis Bárbaro Me siento yo mal, loco Es lo que tiene que tirar Para adelante, eh Tumba eso ya Claro Eso me pasaría a mí Ahora, ¿tú crees? Por como ella reaccionó Ella estaba acostumbrada Y Dios que me perdone Porque no se puede jugar Pero ella lo cogió Tal vez Parece que sí que estaba acostumbrada Hello, Buenas Hermano Ay, mi amiga Por eso le llaman a usted El Rey de la Taza No es que diga Pero yo no quiero ir a los oyentes Yo quiero que él llame Y diga Que él va a hacer Ahora que ella le dijo Claramente Que a ella le gustan las mujeres Que yo quiero escuchar Hello Buena Dale, brother ¿Cómo estás, mi hermano? Última llamada de la terapia Mi hermano, mire Ese caballero Mi papá me decía A Tapatín Oye, que tiene valor ¿Me entiendes? Y él lo que tenía que hacer Eso desde un principio Y dejarse de vaina Y tirar para adelante Porque eso es lo que más hay En la calle, mujeres Y dejar su loquera Uh, uh Y meter mano con todo Ahí está Finalizamos la terapia Bye, bye No voy a decir más nada Hasta mañana Mix 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 104, 5